hola qué tal mi gente linda de las vegas mi nombre es juan carlos carrera y el título de este vídeo es que el éxito no es producto de la casualidad si mis latinos ahí que me están mirando muchas veces las personas dicen pero qué suerte tiene muchas veces suerte muchas veces es la consistencia insistir y trabajar duro el éxito más bien viene de trabajar duro y parece que estoy descansando y que es un día es holiday feriado acá en los eeuu en las vegas y yo estoy aquí en un banco donde no hay más nadie pero si ve estos carros que están acá atrás estos carros son productos del equipo de juan carlos carrera en este edificio que está acá aquí ven ese es ese es nuestra oficina pero ahí hay varias oficinas donde se renta y por supuesto hoy es feriado hoy nadie trabaja pero el equipo de juan carlos carrera está trabajando duro para usted sígueme porque les voy a enseñar saludos ahí a zaira y ser que siempre está conectada con nosotros acá se irá en día feriado de todo estamos trabajando mire todos nuestros carros están este está el edificio todo el mundo disfrutando de su hola y nosotros trabajando duro para usted mire no hay carros en todo el edificio y usted seguro que está disfrutando en casa y nosotros trabajando para ustedes trabajando para que usted pueda conseguir ese sueño americano que es el de comprar una casa y este es el edificio este nuestra oficina por si usted no lo ha visto y algún día quiere venir a nuestra oficina 8330 west sahara aquí está por la cima jorron isla sahara vamos a enseñarles para que vean que hay detrás de las cámaras y cómo trabaja nuestro equipo de trabajo hoy tenemos el edificio completo para el equipo de juan carlos carrera así que esta es la entrada cuando vean la entrada aquí suite 110 united real tv 110 ok pregunten por acá en la recepción juan carlos carrera hoy todas las puertas están cerradas pero si usted viene y nos llama nos hace una cita pues nos va a poder estar viendo así que esta es nuestra oficina así que sígueme acá siempre va a ver una recepcionista y nuestra oficina está cerca déjenme cerrar acá porque solamente si tiene cita puede venir acá y ahora les voy a presentar a mi equipo de trabajo las personas que cuando usted esté buscando casa es las personas que les van a estar ayudando por supuesto tantas personas no puede estar equivocada si usted está buscando casa una sola persona no puede ayudar si usted tiene un real estate full time no puede ayudar a tantas personas y por eso estoy bendecido por este equipo de trabajo y están trabajando duro hoy en este día en este día Friday pero miren que les voy a enseñar es imposible que usted puede no pueda reconocer a este personaje acá el realto del bottac acá tenemos nuestra oficina hola 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 que tal mi gente Aquí está mi equipo de trabajo Todo el mundo trabajando El éxito no es producto de la casualidad El éxito es producto del trabajo duro Y aquí está todo mi equipo de trabajo trabajando duro para usted Así que si usted está pensando en comprar o vender una casa O tiene un amigo que quiera vender o comprar una casa Por supuesto llámame al 702-788-8844 Que nosotros le vamos a dar una consulta completamente gratis Y bueno aquí en confianza Bueno mira acá tenemos todo el equipo de trabajo Gente preparada, ingeniero Pedro Emilio Pedro dile algo a la cámara por acá Hola Trabajando aquí preparando ya tiene que salir para una cita Hoy es feriado y las personas que tienen cita Pues así lo vamos a estar atendiendo Tengo un equipo completamente preparado, ingeniero Acá puede ver y tiene también licencia, su licencia y el equipo Acá tenemos a ver la producción por acá Hansel, saludos a la cámara Saludos, saludos Saludos acá, Amalia Hola Amalia Hola Saludos a aquellas personas que nos están viendo Y bueno la jefa acá La jefa, jefa La dueña de la gestión Hola muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen Acá tenemos, bueno para los que no la conocen También mi esposa, la mujer de, la madre de mi hija Y bueno acá en familia estamos acá para ayudarles a ustedes A conseguir su sueño de la, de su casa acá en los Estados Unidos Así que, bueno ya está, todo el mundo está puesto para el trabajo ahora Pero recuerde si tiene alguna persona que quiera comprar o vender casa Consideremos como su real estate Si no importa que no tenga préstamo O que no sepa Ya nos están haciendo llamadas Si usted no tiene buen crédito Si usted no tiene el dinero para poder comprar una casa Si usted está rentando, nunca se ha enfrentado a qué cosa es esto de los pasos Qué pasos tengo que hacer para comprar una casa Nosotros estamos aquí para ayudarle paso por paso a construir ese sueño Somos latinos al igual que usted Pues sabemos qué necesita usted, qué le hace falta Y pasamos por esos mismos pasos Por eso estamos aquí para ayudarle Así que si quiere una consulta completamente gratis Mi número es 702-788-8844 Mi nombre es Juan Carlos Carrera Soy su real estate hispano aquí en Las Vegas Nos vemos en un próximo video Chao Que tenga bonito holiday Saludos a Blanca Herrera Saludos a aquellas personas que están conectadas Gracias